5.38, ya confirmamos, vamos a desarrollar de manera express el recorrido por los diarios y por supuesto las versiones deportivas. También con Edwin, empezamos con la etapa de ABC Color. ABC que dice, hacen ministra a esposa de investigador de filtraciones. Bueno, funcionario de CEPRELAT, ¿qué hizo la tarea? Tuvo su premio. La titular de CEPRELAT, Liliana Alcaraz, encargó a Juan Vallejos investigar dentro del ente las supuestas filtraciones de datos denunciadas por Horacio Cartes. Dicho informe que es IRFER fue usado por la Fiscalía como base para la imputación de Mario Abdo Benítez y ocho miembros de su gabinete en el periodo anterior. Llamativa y coincidentemente con todos estos hechos que trae ABC en tapa. Sara Irún Sosa, esposa de Vallejos, fue promovida en SEDECO al rango de ministra con salario cuadruplicado. Bueno, esta es la investigación y el título principal que trae ABC. Tenemos la imagen, lo que decías recién, ¿verdad? Todo este tema de la inseguridad, los robos y el mojo operandi que están teniendo. Y ahora robarle al BNF se está poniendo de moda. Ahí está, menos de un mes después de un hecho similar y en el mismo departamento de Itapúa. Una gavilla de delincuentes asaltó ante anoche la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Natalio. Fíjense cómo quedó absolutamente todo el local después de esto. El robo anterior fue el 2 de abril, ¿te acordarás, Chiche, en Yatetal? Sí. Y muy cierto, y después vamos a estar estableciendo ya en vivo también un contacto con nuestro compañero Alexis Javeiro. Sí. Porque él dice, evidentemente se están preparando para algo más grande al hacer tantos golpes de seguido, porque esto también requiere inversión del grupo criminal. Ahora, 338 millones fue la vez anterior, ahora sale de mil millones. Y hay un audio, dice, que está filtrándose con respecto a que ya se manejaba la info de que esto iba a ocurrir. Exactamente. Bueno, hay movimientos también que justo hoy se tenían que hacer, se tenía que sacar dinero de esa bóveda para distribuir a otros puntos. Y evidentemente ellos llegaron mucho antes para llegar a alzarse con este monto, antes de que se dispersen diferentes cajeros del BNF. Tenemos esas imágenes de apoyo que enseguida vamos a estar ampliando, ya como dijo Fer, Alexis va a estar en ese lugar. Vamos hasta Edwin, tenemos la versión deportiva en este recorrido express. Suplemento entre Gallo y Ciclón, dice el título. En la foto Alan Benítez que hizo el segundo de Cerro. El 2 de mayo se hizo Gallo ayer en Pedro Juan, donde tumbó el invicto de Libertad. 2-0 fue la victoria del 2 de mayo. Sólido, entrando fuerte, haciendo un partido bastante intenso. Hoy la despedida en el Manuel Ferreira, o ex Manuel Ferreira. Más abajo tenemos toda la fecha. Ahora, como ven, Trinidense le ganó 4-0 a Sudamérica. La acuarela le ganó al Luqueño 2-1. 2 de mayo le ganó 2-0 a Libertad. Guaraní 3-1 a Nacional, Cerro 4-0 a General Caballero. Y hoy se despide la fecha con Olimpia Amelia. Ojalá que esté lleno hoy en el estadio de Olimpia. Sí, sí, debería. Yo vi que decían que ya vendieron absolutamente todas las entradas. Sacaron ayer una publicación. Qué bueno, ¿eh? Nada de pedía. Después, ya el próximo partido, ¿quién diría, no? Ya el próximo partido en ese estadio será con un estadio totalmente renovado. Mientras tanto, ¿qué sería el Defensores en el estadio oficial de Olimpia? Defensores, Ciudad del Este, Encarnación. Estas son las opciones que tiene. Lindo recorrido si ves por el interior, ¿verdad? Teniendo en cuenta el fútbol. Bueno, vamos a la Nación a ver qué tenemos en portada en este lunes. Avance de causas contra Abdo y Gavilla en manos de la Corte. Recusaciones en caso de filtración desde Ceprelat. La Sala Constitucional deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del ex titular de Ceprelat, Carlos Arregui, en este caso. Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y también Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Bueno, hay que ver porque siempre se suele tardar la corte en excedirse en estos casos. Vamos ahora a la imagen que aparece, Chiche. Bueno, más implicados en caso de Disco convertida en constructora de multifacéticas de empresa. Sí. Nexo con funcionaria municipal ligada a Prieto. Una funcionaria justamente del municipio de Ciudad del Este y su entorno familiar son los que aparecen ligados a esta empresa que fue beneficiada con millonarios contratos por la administración municipal de Miguel Prieto. La firma se inició como un club nocturno y terminó convertida en una constructora mimada de la comuna. Y ahí aparece justamente la factura y la empresa, la S.A., por sobre todas las cosas, en la imagen del intendente de Ciudad del Este. Bueno, vamos al suplemento deportivo a ver qué tenemos con Edwin en informaciones. En la foto de Brian Ayala fusiló al líder, dice el título. 2 de mayo le sacó el invicto a Libertad. El gallo norteño pegó fuerte al gumarelo en el río Parapití, con un misil de Brian Ayala de penal y otro de Arnaldo Zárate de contragolpe en el cierre del partido. Todos los resultados y los goles en minutos. Muy bien, a las 6 tendremos el siguiente recorrido aquí en la mañana de cada día para todos ustedes en la jornada de hoy, lunes, para empezar con toda la información el día de hoy. ¿A quién pasamos ahora? A Luchi, que tiene algo para contarnos. Sí, tengo recorrido. 5 de la mañana, 49 minutos. Estamos de vuelta aquí en el SNT, imagen de la costanera. Así está el día de hoy, que es una buena semana para todos. Más de uno tuvo la oportunidad de hacer un puentazo con el feriado que tenemos a mitad de semana. Bien por los que hicieron esto, los que tienen que seguir trabajando como nosotros, a meterle pata con todo eso en una semana, en donde vamos a estar a full con ustedes a través de esta pantalla del SNT, como lo hacemos todos los años, llevándoles las informaciones. Y hablando de informaciones, vamos hasta Fer, que ya nos trae la noticia que nos adelantó hace instantes. En horas de la noche del sábado, ya después de la madrugada del domingo, Rafael Méndez, de 25 años, estaba en una discoteca compartiendo en uno de los boliches que se encuentra entre la avenida España y Santísimo Sacramento. Allí es que él es víctima de esta terrible golpiza. Fíjense lo que ocurría ya a la salida de la discoteca, porque se ve que directamente la golpiza se dio en plena calle. La víctima sale de uno de estos locales nocturnos cerca de las 5 de la mañana del domingo. Se dirigía a su camioneta para subir e ir a destino, cuando finalmente este grupo de hombres lo acorralan y terminan golpeándolo, pero de una manera brutal. Rafael menciona que probablemente los agresores se confundieron de persona, porque él en ningún momento dice haber tenido algún tipo de problemas con este grupo que lo atacó. Fíjense cómo se daba allí a las afueras y después también vamos a compartir cómo quedaba Rafael después de esta golpiza. Escuchamos lo que dice Francisco Méndez, él es padre de la víctima. Él salía de la discoteca a las 5 de la mañana y como dejó un poco retirado su vehículo de la discoteca, no estaba enfrente porque no hay lugar, hay mucho tumulto, entonces él dejó un poco retirado. Y salió a las 5 y tomó un trotecito así, fue corriendo, cruzó la avenida Sacramento y al pasar todo el casino Asunción, ya yendo así su vehículo, le emboscaron. O sea que gente que salía durante el casino porque él venía en la discoteca y le emboscaron y le echaron, le hicieron una zangadilla y se cayó en el asfalto. Y escuchó así un grito de una mujer, una señorita que, sí, esa, así gritó. Y él lo que piensa es que estaban con ella y que habrán interpretado que él corría por algún motivo, pero él estaba solo y le agarrotearon, le desfiguraron y le dejaron ahí. Y en interina eso le sacaron todo su teléfono, su billetera, pero como ya llegó la policía entonces le devolvieron todo otra vez. O sea que le entregaban y la policía le tomó a 4 integrantes del grupo. ¿Cómo está tu hijo ahora físicamente? Ahora está un poco mal, ahora se quedó dormido y está con estudios, se quedó en observación. Y va a estar ahí hasta que los doctores dicen que tuvo una suerte porque si perdía el conocimiento podía quedar ahí mismo en el asfalto porque la forma en que se le golpeó, los golpes que él aguantó fueron muy durísimos. También la cabeza, las caras, los dos ojos, la boca, el estómago, le metió una patada. Se ve todo en el video. Me imagino que en algún momento se va a verificar eso. Seguimos con más noticias y tenemos que hablar de la situación en Villeta. Una zona es denominada la Ruta de los Baches. Es un tramo de aproximadamente 2 kilómetros y ha sido motivo de queja de todos los vecinos de la zona. A lo largo de casi todo el tramo se pueden ver baches de todo tipo de medidas y con varios niveles de peligrosidad. Accidentes, inseguridad y todo tipo de dificultades son los que generan para los vecinos de la zona por las rutas en mal estado. Y este es un asfaltado. Nuestra inquietud de repente es, de repente, la criatura que se va de acá, de este asentamiento, también de acá de zona 102, se va hasta Esteban Medina y no sabemos por dónde va a caminar la criatura porque el asfaltado, imagínate el asfaltado, ese es supuestamente el asfaltado, los vehículos que vienen tienen que desviar porque no, imposible, irte por, no tiene raya, no tiene nada y se tira la pelota. Si vos te vas acá en la municipalidad, el intendente te tira al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas le tira al intendente y no sabemos más qué vamos a hacer. El tema es que la municipalidad también pone su parte, no podemos demostrar que no trata, pero el tema es que ellos, muchas veces ellos rellenan con lo que es el clinker de la INC, que todos sabemos que el clinker es el polvo, el cuicué, famoso cuicué del cemento, que no está mal, pero es solamente para apalear la situación. Y aparte que a consecuencia del polvo que emite el clinker, con la movida de los vehículos, lo van y vienen, pasan, genera polvo, eso también genera daño para la salud, porque acá los vecinos mismos se quejan y dicen que les genera problemas respiratorios. No se transita tranquilo porque vos estás subiendo y te salta todo, y más adelante es peor. Acá, desastre, o sea, en la moto, mi hija tiene una moto, también. Se descompone cada tanto, cada rato, porque ya no, muchas veces ya no pueden esquivar y tienen que caerse en el bache. No se hizo el estudio que necesita uno para saber qué tipo de suelo es, si es posible cavar o rellenar. Pero acá lo que se hizo fue colocar ya la primera piedra que dice, hizo una compactación acá y después ya se puso encima del asfalto. Ahí va, ahí va, y así poner que el asfalto tendría 4 centímetros como máximo. Y los camiones pesados pasan encima y rompen todo. ¡Tenemos la solución! 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 Para esta zona de Villeta pueda tener la solución que están anhelando los pobladores de ese lugar. Momento ahora de hablar de las recomendaciones que tenemos en esta mañana y por supuesto una de ellas es Quitadol. Mirá el Quitadol Forte que trajimos para que te puedas sentir bien y empieces la semana sin dolores. Quitadol Forte es el Ibuprofeno 400 Mg, es antiferil analgésico antiinflamatorio. Viene con sus 20 comprimidos recubiertos vía oral. Lo bueno de Quitadol es que aparte de encontrar en estas presentaciones, que son obviamente en el blister de 20 comprimidos, tenés también parches, tenés también gel, tenés también cremas, tenés todas las presentaciones. Había de decir por haber para que te puedas sentir muy bien y empezar la semana con todo. Quitadol, el Ibuprofeno Quitadol es de las que a nuestra calidad, su seguridad, deben salir en farmacias. Si los síntomas persisten, no te olvides que podés consultar a tu médico, es un producto que lo vas a encontrar en todas las farmacias de la República del Paraguay. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Inmunología, tenemos también el Día Internacional de la Danza, así que a todos los que disfrutan de la danza, hoy es un día para celebrar. ¿Voy si te danza, verdad? Hice muchos años, no llegué a recibirme de profesora, pero fueron 10 años por ahí. ¿Y te faltó dos por ahí? Me faltó dos. 12 años, una vida es para ser maestra de profesora. ¿Voy si te danza, Anfer? No. No. Edwin, no te pregunto por las dudas, ¿sí? Va, está bien. Él baila en la cancha. Hoy son muchos los hombres que están haciendo danza, en serio. Sí, claro que sí. Y como profesión y como talento. Primero bailarín del municipal. ¿Eh? Primero bailarín del municipal. Primero bailarín del municipal. Danza folclórica también. Buscaremos esos registros, ¿eh? Impresionante. Bueno, vamos a dejar la pausa, la vuelta, el pronóstico del tiempo a nivel nacional. Tenemos también el tránsito. La zona del Ex-Aratirí está colapsada, señores. Vamos a mostrarles en seguida las imágenes. La fila, escuché que empieza en la nacional. Hasta la Aratirí. Imaginate el trayecto. Esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Me falta un montón. ¿Cuánto me miras, mi dulce niña? ¡Esa! ¡Para el mayorité! Vamos al tránsito en esta mañana y lo que les decía antes, ¿verdad? Y que Fernanda estaba observando. Autódromo Rubén Dumot, ¿verdad? Se ubican en esta zona de Capiatá. Miren lo que es. Desde esta zona, y acá se puede ver que hay control policial. Porque Fernanda me dijo, ¿por qué es que hay tanta fila a esta hora? En varios puntos del trayecto de San Lorenzo hay control policial. Y sigan la línea, miren. Para que vean nomás de que todo el trayecto hasta la Universidad Nacional de Asunción, esto llega a estar caótico, ¿eh? Miren los baches. Sí, hay baches ahí en la zona y acá ya empieza a bajar. Y en la zona del Iberá, antes de llegar al exmalneario Iberá, hay otro control policial. O sea, prácticamente hasta la rotonda donde se encuentra la Universidad Nacional de Asunción, la ciclovía de San Lorenzo. O sea, imagínense el tremendo tránsito y hoy más cargado que nunca. En el mercado, Chiche. La zona del mercado también ahí, esto se actualiza, ya evidentemente porque estamos en horario diurno, y lo que es la zona de San Lorenzo. O sea, San Lorenzo está colapsado hoy, ¿eh? Con los controles policiales que se están dando a esta hora de la mañana. Velocidades promedio de 7 kilómetros. Mirá, en la zona de General Sengenes hay 4 kilómetros nada más de velocidad. Así que tengan mucho cuidado los que están viniendo desde Capiatá para ingresar a San Lorenzo. Muchísimo tránsito en esta mañana. ¡Gracias por ver el video! Bueno, y gracias a Edwin. Bueno, vamos a la topa de los diarios, Ofer. Vamos, Aves, ese color que dice, hace ministra a esposa de investigador de filtraciones. Funcionario de CEPRELAT que hizo la tarea, tuvo su premio. En su momento, la titular de CEPRELAT, Liliana Alcaraz, había encargado a Juan Vallejos investigar dentro del ente las supuestas filtraciones de datos que eran denunciadas por Horacio Cártez. Este dicho informe fue usado ahora por la Fiscalía como base para la imputación de Mario Aldo Benítez y de ocho miembros más de su gabinete en el periodo anterior. ¿Y qué pasó llamativa e incoincidentemente con este hecho? Sara Irunzosa, la esposa de Vallejos, fue promovida en la SEDECO al rango de ministra y cuadruplicó su salario. Bueno, esto vamos a ir ampliando en el transcurso de la mañana porque ahora nos centramos en esta imagen que también es la noticia que se generó el fin de semana. De robarla al BNF se está poniendo de moda. Sí, menos de un mes después de lo que ocurría con un robo similar en Yatita, en el mismo departamento de Itapúa. Natalio fue otra de las ciudades bastante tranquilas que fue atacada realmente y todos sus pobladores se quedaron con muchísimo miedo después de escuchar una gran cantidad de impactos, de disparos que se daban en horas de la noche cuando los asaltantes llegaban hasta el Banco Nacional de Fomento Chile. Se habla de mil millones de guaraníes en la vez anterior, 338 millones de guaraníes y es como que hubo un upgrade en el sentido de los asaltos, ¿verdad? Antes eran los cajeros, ahora son las bóvedas. Directamente ya. Sí, directamente las bóvedas. Por eso es como que esto hay... Y con el tema de los audio y manejo de información, nomás digo, como es que la policía no estaba al tanto de esto. Inteligencia, ¿dónde está? En este sentido, porque se movilizó una gran cantidad de personas. Todos estaban muy bien organizados en cuanto a la logística. Cada uno tenía que hacer una determinada actividad para que todo el atraco salga bien e incluso llenaron nuevamente de clavos Miguelito todos los accesos de la ciudad. Impresionante. En el instante estamos con más imágenes de lo ocurrido y vamos a tener también justamente a Alexis en vivo en directo desde este lugar. Mientras tanto, seguimos con más títulos y piden que la ley contra nepotismo incluya castigos. Sugerencia de Iniciativa Ciudadana. Salariazo en el Ministerio de Economía y Finanzas con pretexto de recategorización de funcionarios sin concurso. Bueno, Bomba en Avión fue broma de mal gusto. Ya hablábamos de esto que tuvo como protagonista un ciudadano argentino. Sí, 58 años tiene el señor. Sí. Quedó detenido. Sin rastros de generosas regalías de Evi Aitapúa es otro de los títulos con el que cerramos la etapa de ABC Color. Bueno, muy bien. Hoy vino no con café, vino con mate para poder disfrutar de esta mañana. Pisa con un periodista de acá en nuestro país. Vamos a Edwin que ya nos trae toda la información deportiva. Ahí va. Me pareció, ¿no? Ah, sí. ¿Entrega? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien, entregallo y ciclón, diría entregallo, ciclón y embarazo. Sí. Alan Benítez festejando su gol fue el segundo de Cerro Porteño. Toda la fecha Cerro le ganó a General Caballero, pero todo se encendió cuando el gallo norteño le ganó a Libertad y le sacó el invicto. Tenemos toda la fecha allí abajo, la fecha 15 que culmina hoy de manera muy emotiva. No, no va a ir a la cancha hoy, Chiche. ¿Qué? ¿Hoy? Sí, último partido. A mí me encantaría ir, por ejemplo. Había alguno. Y decir, qué sé yo, yo estuve en el último. Pero hay algunos que dicen que van a ser eso. Yo diría, obvio. ¿Sí? Sí, hay gente ahí. Yo estaba leyendo los comentarios en Instagram diciendo, soy fanático de Olympia, pero me voy a ir igual a vos. ¿Para qué? Déjenle a los minutos. Por ejemplo, el día que Roque se retire. Sí, ahí sí, porque Roque está jugando en libertad encima. Está jugando en libertad encima. Por Roque sí. Bueno, en fin. Toda la fecha, Trinidense le ganó 4 a 0 a Soldamérica. Soldamérica que estrenó técnico, bueno, no le fue bien, había arrancado ganando, pero se le anuló el gol a Santiago Salcedo. Y después Trinidense hizo lo que quiso. Al lado Tacuari le ganó de visita al Esportivo Luqueño 2 a 1. 2 de mayo le ganó 2 a 0 a Libertad. Dio la nota. Guaraní 3 a 1 a Nacional. Cerro Porteño 4 a 0, General Caballero. Y hoy 19 a 30, Olympia Meliano. ¿Tiene amigos olimpistas, me imagino? Sí, muchísimos. ¿Algún palquito ahí, qué sé yo? No, no, no. ¿Y fuiste a ver algún partido para uno alguna vez o no? No, la última vez que fui terminó Malmi, fue un intercolegial y terminó en una gresca deportiva. O sea, intercolegial en Olimpia. Sí, 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 se jugó ahí una vez, sí, sí, sí. Lindo estuvo. O sea que nunca fuiste a ver un partido. No, y jugué fútbol también ahí en la canchita que está ahí adelante y demás y hasta eso. Ah, no, pero yo digo para uno, para uno. Y la Mabel Renferl fue el último mal recuerdo que tuve porque me llevó a pagar una apuesta radial y me pusieron todas las copas alrededor y eso es algo que no puedo borrar de mi mente. Pero al estadio en sí, porque las copas no las van a refaccionar, las copas sí van a seguir siendo iguales. Ok. El estadio en sí nunca gradería, qué sé yo, norte, preferencias, planteas. Me fui a partidos en preferencia en la época de mi papá cuando era técnico. Para ver a tu padre y le iba a dirigir. Claro, claro, sí, sí. Ah, ok. Ahí sí. Está bien, valido. Pero no me iría hoy. Es que quede claro. Bueno. Vamos ahora a la etapa del diario La Nación. En la parte superior de Boción recordaron a Chiquitunga con procesión y misas, aniversario de su muerte. Sí. En la talio, 300 millones y 100 mil dólares llevan en robo al Banco Nacional de Fomento. Avance de causa contra Abdo y Gavilla en manos de la Corte. Recusaciones en caso de filtración desde CEPRELAT. Estamos hablando de que la Sala Constitucional deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa de Carlos Arregui, extitular de CEPRELAT. Bueno, hace más de 15 días que los ministros integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Dicel y también Manuel Ramírez Cándia, que no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones falsas. Sí, señor. Vamos a la imagen. Allí aparece Miguel Prieto y también la factura de esta empresa que devenida de ser discoteca a una empresa constructora más implicados en este caso de disco convertida justamente en constructora. Sí, constructora, anexo, discoteca. Suelen haber algunos anexos en algunas empresas. Está muy, muy distinta a una de otras armas. Esta es una investigación que lleva adelante este diario. Y tenemos un título más. Sí, señor. Hablamos de inundación en Bucú. Más de 2.000 familias fueron asistidas. Muy bien. Pasamos al suplemento deportivo con Edwin. ¿Qué tenemos en deportes? Suplemento de la Nación fusiló al líder. ¿Llegaste a ver el penal de Brian Ayala? No, no, no llega a ver, señores. Pero dice que fue tremendo. Si eras el arquero, estabas ahora mismo en el hospital. Sí, no, se tuvo que agachar. Se sacó la cabeza de ahí, moriñigo, porque si no... Fusil. El famoso en el barrio cuando dicen no hay fusil, no le ha hecho caso Brian Ayala. Bueno, 2 de mayo le sacó el invicto a libertad y casi le arranca la cabeza al arquero en el penal. El gallo norteño pegó fuerte al gumarelo en el río Parapití con un misil, ahí está, lo destacado, con un misil de Brian Ayala de penal y otro de Arnaldo Sardai. Tranquilo. ¿Cómo movió la cabeza, en serio? Como que saca la cabeza, si no... Si no le sacaban la cabeza. Sí, sí, mira, ahí va. Pero, ¿no se ve la pelota? No, no, no. Ya ves que se mueve la red, no vaya. Es el famoso, le apuntó a la cabeza. El arquero, obviamente, vos sabes que normalmente cuando no hay ángulo, viste que a veces entras a la corrida y tenés el primer palo pegado y no te da el ángulo para pegarle al segundo. Tenía un técnico y, bueno, y hasta ahora siempre todos lo dicen, en ese momento apuntarle la cabeza del arquero. Directo. Por la reacción del arquero difícil. Sí, porque el reflejo hace que vos saques la cabeza. Muera. Y tratás de meter el brazo, pero ¿qué pasa? Al sacar la cabeza para que el brazo llegue hasta ahí es todo movimiento y no, no, no le da... Y a toda la pelota. No le da tiempo, no le da tiempo. Qué locura. Bueno, lo que hizo, ya la le rompió el arco a Libertad y le rompieron el invicto también. Ya vamos a tener todos los goles y los resultados de una fecha que culmina hoy. Bueno. Muy bien, bueno, vamos a seguir con más informaciones de la etapa de los diarios. Pasamos ahora a cinco días. Éxitoso cierre del primer trimestre bancario. Así es, las entidades bancarias en Paraguay han culminado el primer trimestre con ganancias por valor de 164.3 millones de dólares, lo que representa un incremento del 28% con respecto al mismo periodo del año anterior. Vamos ahora al otro título que trae cinco días, Petropar, Shell y Petrobras, el podio de ventas de combustibles. Escuché que hubo cambio en el podio, era un poco como quedaba como Petropar primero. Sí, ahí está, según los datos del Observatorio del Ministerio de Industria y Comercio, al concluir el primer trimestre de este año, un aumento del 30% en las ventas de combustibles. Claro, la gente ya no se va a Argentina a comprar, entonces se quedan todos acá. La estatal Petropar lidera 112.9 millones de litros vendidos, seguido por Shell, 101.5 millones de litros y Petrobras con 79.8 millones. Mirá vos, ¿eh? Se movió entonces el doblero, ¿eh? El podio de las estaciones de servicio. Sí, señor. Con venta. Bueno, vamos ahora a los títulos laterales que nos trae cinco días en esta jornada. Sí, a ver, a ver, a ver qué dice ToqueFond, lanzan una innovadora herramienta de pagos con el celular. Bueno, para la UGP no está definida la aplicación gradual de resolución de la Unión Europea en cuanto a las negociaciones que se están dando aún en este sector. Completamos así cinco días y nos vamos a IPE Paraguay. Vamos a ver qué dice IPE en la parte superior. Familias disfrutaron del Centro Histórico de Asunción en un fin de semana más de palmear. Sí, qué lindo, ¿eh? Y siguen las actividades, siguen los conciertos, siguen los shows. He dicho, se ha pasado, ayer fue el Día de la Familia, así que felicidades para todas las familias. Ustedes que nos acompañan siempre desde sus hogares son parte de nuestra familia del SNT. Tenemos el título principal. Familias con salario mínimo podrán postular a primera vivienda desde finales de mayo. Bueno, desde hoy, atención, desarrolladores inmobiliarios cargarán sus proyectos a esta plataforma habilitada. Sí, www.yerogapona.gov.py es la página. Vamos ahora a más títulos. Gobierno presente. Más de 2.000 familias damnificadas por inundaciones reciben asistencia en Ñembucú. Qué mal están pasando en Ñembucú, ¿eh? Realmente. Otro título más abajo. 11 oferentes se presentaron para obras sanitarias de la cuenca de Lambaré que beneficiará a 335.000 o 335.000 compatriotas. Vamos a más títulos. Más de 1.000 empresas fueron abiertas bajo la modalidad de EAS en los primeros tres meses. Estamos hablando de empresas por acciones simplificadas. Unas 11.000 personas de siete departamentos fueron censadas para su incorporación a Tecoponambarete. Muy bien, completamos así lo que es IP y vamos ahora a última hora. Que los pro familia no sean solo de fachada, advierte el cardenal. Adalberto Martínez exigió que políticos se aparten de corrupción y generen bienestar. Pidió a las autoridades que se declaran pro vida y pro familia, que lo demuestren en su accionario, en sus decisiones políticas y que no sea solamente un eslogan publicitario o proselitista. En la imagen que tenemos de última hora en esta mañana habla de un siglo educando y todo lo que fue este trajín de los jinetes para llegar hasta nuestro país, Far. Sí, el día viernes veíamos cómo ellos llegaban a la escuela Artigas, 100 años de esta institución que cumplió en este caso, en este fin de semana. Y ayer fue el acto central con grupos de jinetes que llegaron del Uruguay en homenaje al prócer Artigas. ¿Cómo irán estos jinetes? Y después ya van en camión. Van en camión, sí, sí, sí. Bueno, vamos a más títulos. El condenado Ramón González Dair continúa apretando a víctimas desde su celda. Vive, denuncian amenazas. Es otro de los títulos. Daniel Prieto fue electo en la ARP y apuesta a mejorar la producción nuevo titular gremial. Vamos a más títulos. A ver, tres títulos que tenemos en pie de tapa. Una vez más, la policía se vio rebasada en otro asalto de Grupo Comando al Banco Nacional de Fomento. Delincuentes usaron explosivos en Natalio. Hablamos ahora de esta entrevista con Carlos Filizola, titular del País Solidario. Urge articular unidad opositora ante el proyecto autoritario. Bueno, y salud insta a cuidar a niños y abuelos ante acecho de virus respiratorios. El tema de la vacunación es muy importante. Estaba mirando los shoppings, están teniendo también centros de vacunación. Así que si uno va, aprovecha, va a hacer sus compras o de visitas, qué sé yo, aprovecha y se vacuna también. Dato muy, pero muy importante porque la gente dice, si no me quiero ir a un centro de salud o van a una farmacia, pero ahí tienen que pagar. Sí, ahí, ahí, ya esa diferencia económica. Sí, 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 sí. Así que lo importante es vacunarse, señores. Nosotros seguimos aquí en la mañana de cada día. Tenemos ahora un datazo a continuación. Cotización de monedas. 6 de la mañana, 34 minutos, 26 grados. La temperatura, alto movimiento en el tránsito a esta hora de la mañana. Miren los vehículos ingresando hacia la zona céntrica de Asunción. Es lunes, pero es una semana bastante importante porque vamos a tener un feriado de por medio. Muchos ya se adelantaron a festejar el Día del Trabajador durante el fin de semana. De hecho, esta empresa lo hizo así el día viernes a la noche. Así que una razón grande y felicitaciones para todos los compañeros aquí de la gran familia de Alba Visión. Porque esto incluye obviamente a Canal 9, a C9N, a Paravisión, a RQP, a los amigos de Sur TV también. Y a todos los que conlleva este conglomerado de medios del Sistema Nacional de Televisión. También los amigos de Paravisión, no me quiero olvidar. Bueno, vamos a las noticias ya rápidamente. Estamos apremiados con el tiempo. Empezamos con Fer esta ronda. Sí, señor. Vamos a hablar evidentemente de esta noticia del fin de semana. Lo que ocurría en Natalio, departamento de Itapúa. Cuando por lo menos 15 delincuentes llegaron hasta el Banco Nacional de Fomento de esa ciudad. Fíjense cómo estaban ellos armados, completamente ya preparados. Una logística casi, casi que perfecta para poder atracar el BNF de Natalio Itapúa. De esta manera llegaban a bordo de una de las camionetas que utilizaron. Eran, como decíamos, por lo menos 15 personas. Un grupo se encargó de hacer explotar el banco y llegaron directamente a la bóveda. La estimación de lo robado sería de aproximadamente mil millones de guaraníes. Específicamente 300 millones de guaraníes era lo que había en el banco, más 100 mil dólares. Ahí está el momento en el cual ellos ingresaban, hacían explotar todo. Cuando salía uno de los asaltantes, uno de los miembros de esta banda criminal, iban escapando de esta manera posterior a haberse alzado con esta importante suma de dinero. Aparte de eso, el grupo se encargó de colocar clavos Miguelito en los principales accesos de la ciudad para evitar la respuesta rápida de la Policía Nacional. La Policía Nacional cerraron estos accesos a la ciudad, balearon la comisaría local y escaparon aproximadamente ya en zona del río Paraná. Es lo que maneja la Policía Nacional hasta el momento. Hay incluso una persona detenida que de víctima pasó a sospechoso porque él fue baleado. Estamos hablando de Flavio Arturo Nirich, de 26 años, sindicado de haber participado del ilícito porque ya cuenta con una orden de detención. Él también está bajo custodia en el Hospital Distrital de Natalio. Le vamos a contar más acerca de este hombre también, pero vamos a lo que nos decía el ministro del Interior, Enrique Ríos. Pero hubo un ataque de comando de entre 10 y 15 hombres armados, encapuchados, con armas largas y automáticamente también habían puesto clavos Miguelitos en los tres accesos para evitar la caída de refuerzos. Estuvo muy pensado, luego pusieron las bombas, no tocaron los cajeros, iban directamente a la bóveda y se llevaron una buena cantidad de dinero. Empezó la persecución. Hay también el caso de una persona que estaba en la zona y habría ligado un balazo en la pierna. Él dice que estaba pasando casualmente. De momento está demorado porque lo único que nos llama la atención es que tenía un bidón de combustible atrás y muchas veces, como vos sabes, producido el atraco, ellos le prenden fuego a los vehículos utilizados. Así que se está investigando, no se puede tampoco descartar ni presumir nada. Y por otro lado, ya se ubicaron los vehículos que se utilizaron. Esos son buenos elementos para investigar porque uno sabe si son robados o puede hablar con los propietarios o si hubo algún contrato privado. En fin, son los primeros indicios que tenemos. El patrullaje continúa y también se alertó a las fuerzas públicas de la Argentina que siempre colaboran con nosotros en la hipótesis de que quisieran cruzar el río para escaparse de las autoridades paraguayas. Ahí están los detalles que decía el ministro del Interior del por qué este hombre que primeramente fue encontrado con un balazo en la pierna fue auxiliado como una de las posibles víctimas heridas, víctimas colaterales. Después terminó también cotejándose algunas cuestiones llamativas por lo que ordenaron su detención. Dos vehículos que habrían sido utilizados para el atraco que coinciden con las imágenes del circuito cerrado fueron encontrados ya después en otra localidad. Y para contarnos más, Chiche Luchy, ya está nuestro compañero Alexis Aveiro desde la zona de Natalio Itapúa. Alexis, buen día. Hola, Fernando. Hola, compañeros. Buenos días. Saludos a ustedes y a los televidentes. A propósito de este último punto que mencionaba, Fernanda, la detención de este hombre, es un colono trabajador de la zona de Jogenao específicamente, Flavio Nirich, está internado en el sanatorio adventista de esa localidad y la población, los pobladores de Jogenao estaban muy molestos por su detención y hablan de que podría tratarse de un malentendido. De hecho, anoche estuvieron frente al hospital adventista, al sanatorio adventista, en donde él permanece internado. Ellos aseguran que estaba en el lugar y en el momento inoportuno, por eso se produjo su detención, ya que primeramente fue interceptado por los delincuentes, por los asaltantes, y posteriormente ya se produce un cruce con agentes de la Policía Nacional. Ya rápidamente actualizando la información, anoche también en la zona de Edelira y específicamente se producía un allanamiento, una constitución del Ministerio Público. Finalmente, hasta ahora no hubo mayores resultados. Sin embargo, la policía está abocada prácticamente y concentrándose en algunos distritos para realizar la investigación del apoyo logístico que pudieron haber tenido los atacantes. Así amaneció hoy la sede del Banco Nacional de Fomento. No se tocó nada, Alex. Con los mexicanos de una tremenda explosión. ¿Cómo? No se tocó nada, digo, del sábado hasta ahora está así mismo. Claro, lo que se hizo es el inventario del dinero que quedó regado por todo este sector. Además del dinero que quedó regado, se levantaron algunas cosas de valor, pero después prácticamente todo está como cuando se producía recientemente la explosión, inclusive desde los bolígrafos acá de las cajas hasta otros elementos como las computadoras todavía permanecen acá, el teléfono, el CPU de la computadora, o sea, hasta el control remoto del televisor que muchas veces está encendido para evidentemente distraer o tener distraídos a los clientes. Y acá fíjense también en el dispositivo de una impresora, parecía el intentado del intentado de los ATMs. Sin embargo, cabe resaltar y mientras que hacemos este recorrido rápido de cómo quedó este sitio. Fíjense, acá estaba la bóveda. Aparentemente este es el lugar en donde se produjo, o en donde se colocó el dispositivo explosivo, porque es acá inclusive en donde podemos notar la fuerza de la explosión, porque este es un moquete que da un pasillo que sale a la otra calle, que ayer también estábamos mostrando en este recorrido. ¿Acá? ¿Qué tipo de bombas usaron? ¿Se sabe de artefactos? Dinamita en gel. Dinamita en gel. Acá aparentemente se encontraba la bóveda. Estoy en el sitio preciso en donde podemos notar, inclusive además de una gran cantidad de documentaciones, una estructura muy dañada, muy dañada y que nos hace presumir que acá se encontraba la bóveda a juzgar por... Hoy tenían que trasladar dinero de allí, Alex, y vos decías, ¿verdad? Sí, hoy tenían que trasladar dinero. Fíjate que tenía que venir el carro fuerte, el vehículo de transportadores caudales y llevar la plata. Hasta ahora no hay un monto real. O sea, se estima que llevaron los 300 mil dólares más el monto en guaraníes que mencionaban. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho un inventario concreto. Sí, mil millones, sí. Pero hasta ahora... Porque hay... Mira, justo... Quiero nomás mostrarles algo que ahora acabo de... Hay todavía dinero acá. Hay billetes, ¿verdad? Billetes de los mil guaraníes. Lo que habrá sido el estruendo de eso, Alexis, Dios mío, tampoco para que la estructura quede así. El ruido habrá sido, pero, tremendo. Dos explosiones muy fuertes escucharon los vecinos. Dos explosiones muy fuertes, además de los disparos. Y fíjate vos, y les voy a mostrar cuando nuevamente termine este recorrido acá. Acá estaba la bóveda, fíjense. Inclusive ahí se ve ese daño importante a la estructura que es esta sala. Esta sala. Te se fijan en la imagen del circuito cerrado que uno de los asaltantes al salir empieza a disparar su... Acá 47 al aire. Sí. Ahí tenemos imagen compartida. Afortunadamente esa casa... Sí. Afortunadamente esa casa o los... A ver, quienes viven en esa casa no resultaron heridos. Porque es acá cuando el hombre sale de la puerta... Empieza a disparar. Y comienza a disparar en esta dirección. Qué locura. En esta dirección. A ver. Y mirá que era 10... 10.30 de la noche aproximadamente. Acá estaba repleto de gente. Este es el centro de la ciudad. Porque él sale, dispara... Este es el centro de la ciudad. Afortunadamente no había gente sentada ahí. Claro, porque era sábado. En aquella bodega... Sí. En aquella bodega había muchísima gente... Ehh... Ingiriendo bebidas alcohólicas. Este es el paseo central porque... Hay que destacar también que es una zona en donde los pobladores del centro de la ciudad sale a... A distraerse. Hay gente en las veredas. Con criaturas inclusive, Fernanda. Esa hora de la noche, un sábado. No hacía frío. ¿Sí, Fernanda? Se sospecha nuevamente de que sería el mismo grupo que atacaba la sede del cajero de Yatetal, del PCC. Ah, hay sospechas. Hay sospechas. Pero está manejando con muchísima reserva la Policía Nacional de Investigación. Y ojo, realmente destaco eso porque muchas veces puede... ...prestarse esto a ciertas filtraciones y evitar los procedimientos. Alexi... Anoche se realizaba una primera constitución, no dio fruto. Sí, Luchi. Y no hubo policías heridos ni fallecidos dentro de los agentes policiales, ¿verdad? El único herido, Luchi, es el joven que ahora está en carácter... Arturo. 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 ¿Cómo? Flavio, que mencionaste, de 26 años. Sí, Flavio, Flavio, sí. Él es el único herido que cabe destacar, ni sospechoso para la policía... ...ni para el Ministerio Público, está en carácter de... De civil. Está en carácter de custodiado. Porque hay custodia de la Policía Nacional ahí en ese hospital, en el sanatorio adventista de Jovenau. Ya el Ministerio Público va a determinar en las próximas horas qué es lo que finalmente o cuál pudo haber sido. Sí, es que hubo una participación, pero todo indica que eso lo estaba en el momento incorrecto cuando se... Claro. ...hay que destacar. Fíjense, tenemos... La camioneta quedó destruida, la de él, porque él estaba corriendo supuestamente los asaltantes, después lo intercepta la policía. Y ahí es cuando se produce lo que gran parte de la ciudadanía de Jovenau considera una confusión. Otro punto. Sí. Ellos no vinieron a buscar esto. Claro. Cambiaron ya el modo. Sí, ya... Parece que ya pasó de modo a atacar a los cajeros, Alexis. Y claro, lo que pasa con el tema de los cajeros es el entintado. Aparentemente, el grupo que perpetró la semana pasada o semanas anteriores el último atraco en la otra zona de Itapua... Sí. ...tuvo la mala fortuna para ellos, evidentemente, de que se activó el dispositivo de entintado y prácticamente no le habrá servido gran parte del botín que se llevaron. Entonces, información precisa, logística importante, municiones... Hay que destacar esto, hay que mencionar que están más armados que las fuerzas de seguridad. Sí. Sí. Y el manejo de la información también. Sí, el manejo de la información. Sí, el tema de los audios, estos que están circulando, Alexis, no te disculpa que te interrumpa, pero preocupa un poco, ¿verdad? ¿Cómo inteligencia no manejaba esto, teniendo en cuenta que varios ya podrían empezar a sospechar lo que iba a ocurrir en esa zona? Claro, y era una zona que tenía que estar bajo alerta máxima de seguridad. ¿Por qué, Natalio? ¿Por qué estos distritos del departamento de Itapua? Este es el centro de una ciudad productiva. Natalio, o en Nau, las colonias unidas, llevan parte de Itapua. Entonces, un banco y el Banco Nacional de Fomento es estratégico acá. Sí o sí va a haber cierta cantidad de dinero, ya que es una zona de producción. Y es dinero, evidentemente, para ir capitalizando todas las actividades de esta zona. Es así, señor. Bueno, terrible todo lo que nos estás mostrando, Alexis. A ver, para cerrar. Mira, con esto cierro. ¿Qué es eso? Ah, billetes. Más billetes. Un fajo de billetes. Y más billetes. Sí. Voy, uno, dos, tres, cuatro. Y eso ya son de baja denominación, ahí vemos. Sí. De diez mil. De diez mil. Seis. Claro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce billetes. Quince billetes de diez mil. Bueno, niños. Voy a dejarlo de cerca, ¿sí? Claro. Una locura. Bueno, gracias, Alexis. Sí. Gracias, gracias. Ahí estamos observando. Entonces, todo lo que ha dejado esto, ya la gente del BNF, el presidente del BNF, está diciendo que va a solicitar nuevamente presencia de militares en las sedes del banco porque dice él que cuando estaban los militares esto no pasó. Y en el comunicado dijeron que las demás sucursales están de la zona, están habilitadas para las transacciones porque esto evidentemente va a estar cerrado un tiempo hasta luego. Vamos al móvil en vivo y en directo con Nata Cáceres. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Sí, buen día, Chiche. El saludo a todo el equipo de la mañana de cada día. Estamos arrancando aquí por la ciudad de Capiatá, específicamente en la comisaría 59 de Toledo, Cañada, donde los agentes Lince, en un actuar bastante valiente, por así decirlo, lograron reducir a una adolescente que aparentemente estaba bajo los efectos de una sustancia y tenía un arma blanca en mano amenazando en todo momento a su abuela. Vamos a escuchar lo que dice aquí el parte policial brevemente. Esta menor fue descubierta por su abuela uscicando dentro de su ropero. Así mismo, la abuela lo descubrió tratando de abrir una de las puertas del ropero, seguramente buscando dinero o algo así para de esa manera salir e ir a comprar, porque es una adicta a las drogas. Y ahora también ustedes tuvieron de cierta forma mantener una negociación con ella, tratando de convencerla de que suelte el cuchillo, pero aún así no soltó. Así mismo, y como le dije al principio, desde afuera se le habló, se le dijo que salga por su propia voluntad sin ofrecer resistencia, era lo que se negó al principio y se tuvo que abrir la puerta a las fuerzas y de esa manera llegar a neutralizarla. Bueno, es lo que dice el comisario Hélder Rodríguez con respecto a esto, Chiche, de que los agentes lince que acudieron justamente a este llamado, llegaron hasta la casa, tuvieron que esforzar la puerta, entrar a la habitación, tratar de negociar con el estado adolescente porque en ningún momento quería entregar el arma blanca y en un momento dado se produce ya ese forcejeo y finalmente le logran despojar ya de la mano el arma blanca sin que hiera a ninguno de los intervinientes y por sobre todo tampoco a su abuela, que según reportaba la abuela, aparentemente está adolescente de la casa, viene después de varios días, están en el tema de la consumición de estupefacientes, así que vamos a estar atentos también a lo que disponga la fiscalía para esta menor que tiene tan solo 16 años y bueno, está en esta situación, Chiche y compañeros. Sí, estaba viendo el tema de los reportes y bastante conflictiva la vida de esta joven de tan solo 16 años que puso en peligro a otra integrante de su familia. Estamos viendo el actuar, la forma de negociación y todo este trabajo que llevan adelante los efectivos de la Policía Nacional, en este caso los linces, para poder resguardar la vida de las personas, así que prácticamente psicólogos, mediadores, todo un trabajo completo que deben llevar adelante para poder evitar cualquier tipo de agresiones que se pueda dar en un procedimiento. Así que muchísimas gracias Nata y bien por los efectivos linces que llevaron a cabo este procedimiento. Así será, seguimos atentos a cualquier novedad, Chiche. Muy bien, muchas gracias Nata Cáceres en vivo y en directo. Nosotros ahora nos preparamos para desayunar juntos en la mañana de cada día. Vamos a los diarios aquí en la mañana de cada día, es difícil entre el desayuno y los diarios, entre ojear y tomar, es todo un tema, pero bueno, vamos a los diarios, empezamos con Fer. Pónganse cómodos que les leemos los diarios, mientras ustedes toman café. Vamos ya rápidamente, por favor, al diario ABC. Me pasó, me pasó lo de... ¿Quién era? Sí, el 7 y cuarto. El lunes está con todo hoy. No, a vos también te pasó, ¿te acordás que tanto nos reímos? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, por favor. ABC Colar, hace ministra, esposa de investigador de filtraciones. Funcionario de Ceprelat que hizo la tarea, tuvo su premio. Sí, señor, porque la titular de Ceprelat, Liliana Alcaraz, le encargó a Juan Vallejos a investigar dentro del ente las supuestas filtraciones de datos denunciadas por Horacio Cartes. Dicho informe fue usado por la Fijalía como base para la imputación de Mario Adabinites y ocho miembros de su gabinete en el periodo anterior. Llamativa y coincidentemente, la esposa de Vallejos, Sara Irún Sosa, fue promovida en la SEDECO al rango de ministra y cuadruplicó su salario. Vamos ahora a la imagen que trae ABC Colar en este día lunes y robarle al BNF se está poniendo de moda. Recién teníamos todo el informe con nuestro amigo Alexis Averino. Ya nos mostraba Alexis todo y cómo quedó hasta ahora completamente destruido el Banco Nacional de Fomento de Natalio Itapúa. Y aquí hace una crítica también a ABC Colar porque dice la seguridad es uno de los puntos más débiles en la gestión de ocho meses y medio de Santiago Peña. Bueno, mil millones, si sumamos entre dólares y guaraníes, este es el monto que asciende. Comparado, hay como 700 millones de diferencia con el último golpe. Sí, señor. Impresionante la logística también que utilizaron estos delincuentes serían nuevamente del PSC. Muy bien, vamos a más títulos que trae hoy el dinero de ese color. Piden que ley contra nepotismo incluya castigos, sugerencia, iniciativa ciudadana. Salarias son el Ministerio de Economía con pretexto de recategorizar funcionarios sin concurso. Bomba en avión fue broma de mal gusto. Estábamos hablando recién de esto que complicó a más de 150 pasajeros. Sí, señor. Sin rastros de generosas regalías de Evi Aitapúa. Con esto cerramos la tapa. Pero tenemos el suplemento deportivo, mi estimado Evi Aitapúa. Es momento de ir a lo rico que está en su desayuno. Pela, Rodríguez, que te haga otro, porfa, ¿sí? Bueno, mientras vamos al suplemento deportivo que está buenísimo, señores. Es momento de hablar de la gran victoria del Cerro Porteño. Entre Gallo y Ciclón hay un embarazo. Sí, está... Sí, no, no es que el Gallo y el Ciclón no, pero hay un embarazo en Puerta. Felicidades a las Benítez y a la familia. El 2 de mayo se hizo Gallo en Pedro Juan, le ganó 2 a 0 a Libertad, dejó el campeonato sin invictos. Cerro Porteño le ganó 4 a 0 a General Caballero de Juan León Mayorquín. Toda la fecha, ahí abajo. Trinidense, 4 a 0 a Sol de América. Tac, cual es de visita a Luqueño, le ganó 2 a 1. 2 de mayo, en Pedro Juan le ganó 2 a 0 a Libertad. Guaraní le ganó 3 a 1 a Nacional. Cerro Porteño en el Defensor es el Chaco porque la bichota alquiló la nueva olla. Le ganó 4 a 0 a General Caballero. Y suena raro la bichota, pero bueno. Y el partido de hoy, 19-30, Olimpia ante Ameliano. Estadio repleto en el ex Manuel Ferreira, hoy Oswaldo Domínguez Dib, que va a tener su único partido prácticamente con el Estadio Viejo, y ya después podremos disfrutar de un estadio remozado. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a tener 7.5. ¿Verdad? Hoy ya vuelve, Bruno. Sí, ahí está, muy bien, ahí está. Sí, sí, sí. Porque la gente estaba preguntando por vosotros. Sí, claro. Sí, 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 por eso. Bueno, vamos a la nación, a ver qué tenemos en títulos. En la parte superior, devoción, recordaron a Chiquitunga con procesión y misas. En Atalio, 300 millones de guaraníes y 100 mil dólares llevan en robo al Banco Nacional de Fomento. Avance de causa contra Addo y Gavilla en manos de la Corte. Recusaciones en caso de filtración desde Ceprelat. La sala constitucional es la que debe decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del titular de Ceprelat, Carlos Arregui, en este caso. ¿Y quiénes son los miembros de esa sala? Bueno, estamos hablando de Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia. No resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Sí, señor. Vamos a ver otro título. Más implicados en caso de disco convertida en constructora. Es un anexo bastante interesante esta empresa. El anexo con funcionaria municipal ligada a Prieto es lo que llama la atención. Sí, señor, porque el entorno familiar también de esta funcionaria es la que aparece en todos ellos ligados con una empresa que fue beneficiada con millonarios contratos para la administración municipal o desde la administración municipal de Miguel Prieto, que a la vez esta misma empresa era antes una discoteca. Así es. Vamos a un título lateral, inundación. Y en Bucú, más de 2.000 familias son asistidas. Tremendo lo que está pasando en esta zona del país. Mucha fortaleza para las familias que lo han perdido todo. Es así, señor, una pena. Vamos a cinco días ya ahora rápidamente porque dicen su título principal, exitoso cierre del primer trimestre bancario. Sí, esto lo van a conocer durante el día viernes. Estamos hablando del cierre oficial de ganancias que tuvo un valor de 164.3 millones de dólares. Esto representa un incremento del 28% FAP. Sí, señor. Vamos a otro título. Petro Parchel y Petrobras, el podio de ventas en combustibles. Bueno, ¿cómo está el podio? La estatal Petro Parchel está liderando el podio con 112.9 millones de litros vendidos. Seguido ahí de cerca por Shell, que tiene 101.5 millones de litros. Y Petrobras queda en un tercer lugar con 79.5 millones de litros vendidos. Así que Petro Parchel y Petrobras son los que acaparan el alto consumo de combustibles que tenemos en Paraguay. Subió 30% la venta de combustibles también en comparación al año pasado. Vamos a los títulos laterales. Dale, hablemos de Toquefone, que lanza una innovadora herramienta de pago con el celular. Y en negociación para la unión de gremios de la producción no está definida la aplicación gradual de la resolución de la Unión Europea. Muy bien, vamos a más títulos que tenemos hoy en esta mañana y hablemos de IP Paraguay. A ver qué tenemos hoy. En la parte superior, familias disfrutaron del Centro Histórico de Asunción. Bueno, la gente que salió a palmear una vez más. Y ojalá que esto ya sea una constante, ojalá que sea un proyecto que ya quede. Y ojalá que alguna vez Palma sea peatón al 100%. Otra vez, sí, señor. Bueno. Vamos al título principal. Cómo no. Familias con salario mínimo podrán postular a primera vivienda desde finales de mayo, Fer. Sí, señor. Desde hoy la desarrolladora inmobiliaria cargará sus proyectos a plataforma habilitada www.yerogapona.gov.py. Vamos a más de lo que dejó las inundaciones de la semana pasada. Gobierno presente en más de 2.000 familias damnificadas por inundaciones. Revisión a la asistencia más que nada al departamento de Ñembucú. Vamos a otro título. 11 oferentes se presentaron para obras sanitarias de la ciudad o de la cuenca de Lambaré, que beneficiará a 335.000 compatriotas. Más de 1.000 empresas fueron abiertas bajo la modalidad de empresas, en este caso emprendedoras, en verdad, de lo que tiene que ver con esto en los primeros tres meses. Sí, señor. Vamos a otro título. Unas 11.000 personas de 7 departamentos fueron censadas para su incorporación a Teco por Ámbarete. Muy bien. Dejamos hasta aquí, señor, los diarios en la mañana de cada día con este recorrido que tenemos para ustedes. Ya son las 7.22. Tenemos que ir a otro dato importante. Sí, la cotización con Luchi. Vamos nuevamente hasta Nata Cáceres. Tiene más novedades desde el móvil de Exteriores. Nata, te escuchamos nuevamente. Sí, gracias, Chiche. Y bueno, en este preciso momento se está desarrollando ya un allanamiento aquí en la municipalidad de la ciudad de Luque, encabezado por el fiscal Jorge Escobar. Esto ya en seguimiento a lo que fue justamente este raudal fatal, por así decirlo, que se cobraba dos vidas de dos mujeres la semana pasada tras una intensa lluvia allí en la zona de Valderrama. En este momento vemos que está acompañando en cierta manera de este procedimiento el asesor jurídico ya de la municipalidad de Luque. Estamos observando que están controlando por lo menos varias documentaciones. Raúl Salinas sería entonces el asesor jurídico de la municipalidad de Luque, que está acompañando también este procedimiento en sí. Agentes policiales, agentes fiscales, están revisando carpetas, documentos en este momento. Así que vamos a estar muy atentos a qué datos específicamente vino a buscar aquí esta comitiva fiscal que continúan examinando varias documentaciones. Les reitero, esto es en seguimiento ya a este episodio donde fallecieron dos mujeres que iban en el interior de un vehículo acompañando a tres agentes lince que recordamos ellos lograron escapar del vehículo y salir con vida dentro de todo. Estamos atentos aquí en instantes, vamos a tener ya más detalles con el fiscal Jorge Escobar Chichet. Bueno, y ojalá que todos los municipios se empiecen a preocupar por este tema de los lugares donde evidentemente se pueden generar este tipo de situaciones que hoy tenemos que estar lamentando vidas. O sea, cada lluvia intensa, cada raudal nos ponen alerta a todos, porque no puede estar pasando esto en pleno año 2024 y las municipalidades deben tomar cartas en el asunto para cuidar a sus ciudadanos. Vamos a estar atentos, así que volvemos con vos en instantes, Nata. Dale, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Que mencionaba ya Nata, la figura que hasta ahora estarían aplicando en el marco de la investigación y apuntando directamente al intendente de la ciudad de Luque, sería intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Teniendo en cuenta también la falta de acción de parte del municipio al no colocar vallados, porque recordemos estos vallados, los mismos vecinos dijeron nosotros colocamos de motus propios porque teníamos miedo justamente que alguien caiga al arroyo. Ayer cuando volvía de San Bernardino, ya entrando a la ciudad de Luque hacia la zona céntrica, lo que es el primer semáforo cuando uno está volviendo de San Bernardino, misma situación, Isa, no saqué nomás la foto porque ya era de noche, pero eran conos y cinta nada más. Sí. Entonces eso con un rabal, lo primero que va a volar es el cono y la cinta. Con bien, hermano. Y después vehículos que pueden ser arrastrados en una zona de alto tránsito, como es la ruta de unión entre Luque y San Bernardino. Luque tiene que hacer muchas mejoras en cuanto a este sentido. Sí. Así es. Bueno, tenemos que seguir nosotros con más noticias. Son las 8 de 9 y tenemos que hablar de una falsa alarma que se dio en el aeropuerto Silvio Petirossi. Esto, por supuesto, generó muchísimo susto, ya que un ciudadano argentino a bordo de un avión que debía partir rumbo a Buenos Aires dijo tener una bomba en su equipaje. Ante esto, por supuesto, se activó el protocolo correspondiente, debiendo a los más de 150 pasajeros evacuar la aeronave para su inspección. Luego de varias horas se descartó la presencia de explosivos. El responsable fue identificado como Guillermo Bertolotto, quien dijo ser ejecutivo de la empresa y ahora permanece detenido en el país. A las 14 y 40 estaba con 158 pasajeros, 142 pasajeros y 6 tripulantes. Y a las 15.05 aproximadamente, el comandante de la aeronave se reporta a la torre de control alertando sobre un posible, sobre un pasajero hablando de una bomba. Evacuamos las aeronaves en un lugar que se llama Zona Negra del aeropuerto, que está alejado del edificio, que está predeterminado esa zona para ese efecto. A partir de ahí se estaban resguardados, resguardando la aeronave con los bomberos, con personal de seguridad. La tripulación, o sea, personal de la compañía también estuvo acompañando este procedimiento. Se tomó contacto con el comandante, nos informó el comandante de la situación y por una cuestión de protocolo también de la compañía, ellos no pueden seguir con el vuelo mientras que no se asegure de lo que el pasajero había alertado, que supuestamente tenía una bomba a bordo de la aeronave. Una vez que se identificó, se apartó al pasajero de la aeronave, se lo aisló, se lo trajo a un lugar ya denominado Sierra 5. Se procedió a utilizar el equipo detector de trazas que tenemos para el efecto, dando negativo como primera prueba. La maleta fue chequeada en última instancia, también dando un resultado negativo. Se inspeccionó la aeronave, tanto a la tripulación que seguía a bordo, luego finalmente se termina con el chequeo de bodega del sector donde se llevan los equipajes facturados. Gravísima esta denuncia que nos lleva hasta la zona de San Pedro. Fíjense lo que hicieron, nada más y nada menos. Y qué irresponsables realmente los adultos que estaban con este niño. Fíjense cómo quedó él. Vamos a escuchar un poco el video. Este era el momento y la forma en las cosas. Atualizaron la antena. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Ey! ¡Ey! Imagínense, entre risas, viendo cómo este niño era alcoholizado por otras personas que estaban con él. Se escucha incluso la presencia de más niños en el lugar. Fíjense el peligro al cual fue expuesto también. Porque este niño, así como escuchan, estaba totalmente alcoholizado. Esto ocurría en la compañía Boca Yatú de Itacurú y del Rosario, departamento de San Pedro específicamente. Al niño le dieron de tomar bebidas alcohólicas y esto desembocó después de conocerse estos videos que personal de la CODEMI tomara intervención. Recibieron ellos el relato de la madre, quien dijo que fue un desconocido el que le dio de tomar alcohol al pequeño en su ausencia. Terrible este caso que nos lleva hasta la zona de San Pedro. La señora tiene ventas de bebidas alcohólicas en la casa. Ella refiere que estaba un señor extraño, dice, a quien ella no conoce, no tiene su nombre y apellido. Que supuestamente esta persona le dio cerveza, que ella se dio cuenta ya después cuando el niño estaba en ese estado. Ella refiere que fue más o menos hace dos meses atrás, que no es reciente el video. Bueno, vamos a los informes de noche y madrugada. Más que nada lo que ha ocurrido durante el fin de semana y hablemos de esta riña luego de un partido de fútbol. Esto se registró entre hinchas de clubes de la ciudad de Areguá luego de un encuentro deportivo. Este conflicto aparentemente ya habría tenido episodios anteriores. Y en la ocasión, cierta familia se habría topado con uno de sus contrincantes en la cancha, por lo que se dio esta agresión que compartimos a continuación. Aparentemente llegó una persona ensangrentada en el hospital distrital de Areguá. Al constituyente del lugar conversamos con las personas, quien tenía un corte en la parte superior del labio y sangraba en la nariz. Se acercan a él varias personas, quienes directamente, según él, sin motivo, lo agreden. Una de estas personas agarra una piedra, según un video, se divisa que lo lanza contra el rostro de mí, y estuvimos ocasionando así el sangrado en el rostro. Posterior a ser auxiliado, recibí asistencia médica profesional a parte del médico de turno, lo trasladamos hasta la Comisaría Judicial, realizando así el mismo su denuncia formal. Pocos minutos, al estar tramitando la denuncia, se apersonó dos personas, las que supuestamente estuvieron involucradas en el hecho. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, agente fiscal Jorge Escobar, quien dispuso la detención de estas dos personas que se constituyeron en la Comisaría por perturbación de la paz pública. Y al divisar a las siguientes personas que todavía se encuentran en libertad, una de ellas identificadas, al pasar los datos a la Fiscalía, el fiscal ordenaba su detención por perturbación de la paz pública. Yo calculo que estaban seis personas, como siempre ellos están así. Una persona, ellos no te van a enfrentar, pero sí entre seis, siete personas aprovechan el momento y te atropellan todito. ¿Cómo pasó hoy? Me atropellaron, me tiraron una piedra en el rostro, me dejaron inconsciente, me dejaron... Bueno, Tres, terrible este tema de las agresiones, hay que tener mucho cuidado con los enfrentamientos porque siempre queda la represalia y esto puede llegar a ser un poco más complicado en un próximo encuentro. Bueno, tenemos un encuentro, pero con el móvil. Así es, tenemos más enlaces correspondientes del día de hoy. Ya estamos con Ebe. Ebe, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos desde Sajón y acá cerquita de ustedes para mostrarles el mal estado de esta intersección. Donde está la calle Lisboa, Doctor Paiva, Mayor Martínez. Tan utilizada es este cruce por incluso unidades de transporte público. Y ahí se encuentra el problema. Ahí nos está mostrando el compañero Johnny porque de allí sale la fuga de agua servida, desagradable, es cloaca pura, me decían acá las vecinas, que quieren reclamar una vez más porque ya estuvieron llamando incluso... Pues le voy a invitar yo que vaya a ver mi baño, señorita, ¿eh? Por favor, lo que está pasando de esto, es culpa de esto, no es culpa mía, es culpa de esto. ¿Hace cuánto está el problema? Como ocho días. Más de un mes. Un mes por ahí que hace esto que nadie es irremediable porque nosotros reclamamos a diario acá con la vecina, con la gente mayor de edad y aparte hay una escuela, un colegio enfrente y mírele cómo va a entrar en los niños así con este... Es insalubre totalmente. Claro, prácticamente por una cuadra acá de la calle Lisboa se extiende el agua. Se nota que ya data de hace varios días la pérdida y estoy con la directora de la institución que tiene que lidiar justamente con todos los problemas a diario. Los chiquitos, los padres que entran, salen... Sí, así mismo, es una cosa insalubre ya. No se puede estar por los niños, por las personas adultas. La señora trabaja con su kiosco ahí en la calle, tiene que ponerse tapabocas. Es una cosa insalubre. Esto sale, sale materia fecal del alcantarillado. Hicimos nuestros reclamos. Yo me presenté como directora de una institución educativa. Pedí por favor que vengan dos, tres veces y no hay caso. Es una pena que siempre tengamos que ir a las malas, ¿verdad? Porque a las buenas no se consigue, parece, las cosas. Tan fácil es venir y romper y arreglar, creo yo, ¿verdad? Con gente de la municipalidad se contactaron también como para complementar. Sí, sí, la gente sale en amor, el señor que vino a la municipalidad. Que vengan vos, vamos a trabajar en conjunto. Y nadie apareció. El famoso trabajo en conjunto. Eso es lo que no existe, parece. Acá, porque acá nosotros estamos sufriendo de una manera diferente y distinta, porque tenemos que tener tapabocas, tenemos que tener de repente... Todas acá las personas de edad, más los niños que están acá enfrente de nuestras casas, ¿verdad? O sea, sufrimos a diario, más de un mes ya hace esto. Acá la vez pasada vinieron los de la municipalidad. Miraron y dijeron de que esto no era parte de ellos, porque se tenía que cambiar todo el... En Cartaguillado. Y así, y ahí se fueron todos, y ahí se quedaron. Yo no sé en qué idioma hay que hablar más. No sé si hay que hablar en arameo o algo por el estilo, porque en español no entienden. Así es que no sé, no sabemos, es imposible, ya no podemos estar más adentro de nuestra casa. Hasta ahí llega el olor. Hasta ahí, hasta adentro llega el olor ya. Y decía acá la señora, uno se pone al día con sus tributos y mínimamente quiere tener en condiciones. Otro de los puntos que me preocupa, compañeros, es que este cruce es demasiado utilizado. Y con el bache principal donde se da la fuga y los otros baches, el agua acumulada, en cualquier momento se puede registrar un percance vehicular también. La gente que circula con prisa, entonces es bastante complicada esta intersección. No, es una locura, Ebe, y así como decía la señora, ¿por qué tenemos que recurrir a ustedes para que se dé una respuesta? Tres veces ya hicieron la denuncia, se comunicaron con la gente de la municipalidad y no tienen respuesta. Hace más de un mes, como dijeron ellas, están sufriendo esto. Y hay mucha gente de edad, adultos mayores, niños que corren riesgo en estas calles, destruidas por el agua servida. Así que, por favor, la gente de la municipalidad que se manifieste y que dé respuesta. Totalmente, que vengan y que se pueda realizar una solución inmediata, que se trabaje con la institución que corresponde a fin de que estos vecinos tengan la tranquilidad y tengan un ambiente saludable donde seguir con sus actividades. Le mostramos también ahí la institución, allá hay comercios, una zona completamente residencial y así se encuentra, lastimosamente, la calle Lisboa principalmente. Bueno, gracias Ebe por tu reporte, una locura realmente y también gracias a las señoras que se animaron a hablar, que se animaron a manifestarse porque están desesperadas por esta situación. Pero muchos de los móviles siempre tuvieron una solución con respecto a la respuesta de los municipios, ojalá que no sean excepciones. Sí, ojalá. Bueno, seguimos nosotros con más información aquí en la mañana de cada día. Vamos contigo, Fer. Sí, Luchi, tenemos que hablar de la querida Tatiana Benítez. Ella había sido en su momento la primera niña que recibió un trasplante de corazón en nuestro país a sus seis años en aquella ocasión. Bueno, ahora nuevamente vuelve a hacer noticia y le enviamos toda la solidaridad, toda la fortaleza necesaria también aquí desde nuestro medio, porque Tatiana está internada en terapia intensiva en estado delicado. Ella sintió en los últimos días un fuerte malestar el pasado día viernes específicamente y ya ingresó de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología del Hospital San Jorge, donde permanece sedada. Hoy lunes las autoridades del centro asistencial darán a conocer su diagnóstico. Estamos a la espera justamente de esto y recordemos que Tatiana llevó el nombre de Paraguay en numerosas ocasiones a lo más alto del golf. Imagínense, después de recibir un corazón, ella representó a nuestro país en distintas oportunidades y competencias. Escuchemos lo que decía su madre respecto a su estado de salud. Está mostrando mejorías de a poquito, le están retirando los medicamentos muy fuertes que está recibiendo y está recuperándose de a poco. Mañana le van a despertar, le vamos a poder ver, seguramente ya le vamos a escuchar, ya nos va a contar todo lo que estuvo pasando estos días, nosotros también a ella vamos a estar un poco en familia seguramente ya mañana. Y quería dar las gracias a todas las personas que estuvieron enviándole sus fuerzas, que estaban en oración con ella y le pido que sigan así, que sigan enviándole fuerzas, porque todo le está llegando, todo eso le está dando fuerza y hoy de a poquito se está recuperando. Gracias por eso. Me decía que se llevaron un susto porque es la primera vez, por ejemplo, que le da un episodio de esta manera. Sí, en todos estos años de trasplante, esta es la primera vez que le pasa algo así. Ella es una chica joven, ella es muy activa, es deportista, también tiene sus actividades sociales, tiene sus grupos de jóvenes y es la primera vez que pasa algo así con ella. Por supuesto, nos asustó mucho, fue muy grave, de hecho ella estaba muy grave estos días, pero ahora de a poquito eso se va a ir mejorando, tenemos mucha fe, estamos muy positivos de que ella va a ir mejorando y que va a salir de esta, porque ella quiere vivir. ¿Ella se encuentra todavía sedada en estos momentos? Ella se encuentra sedada, eso por indicación de sus médicos, ellos saben mejor eso por qué, ¿verdad? Está sedada, pero de a poquito le van a ir despertando mañana. Yo lo único que sé es que ella es muy fuerte, muy valiente y que tiene muchas ganas de vivir. Todos los días nos mostraba eso y yo sé que ahora está luchando y que no se está rindiendo, por eso es que ella ya de a poquito está recuperándose. Bueno, toda la fortaleza para Tati. Nosotros aquí en la mañana cada día vamos a hablar de una noticia internacional, imagínense, estamos en abril y ya está nevando en Bariloche. Esto es muy bueno para todo lo que es el rubro turístico, porque ya se empiezan a preparar para esquiar, para poder disfrutar de las actividades. Pero miren, la primera gran nevada, sí, así estamos en pleno mes de abril. Impresionante. Para los amantes de la nieve o los que quieran ir a conocer la nieve, es una linda oportunidad para empezar a planificar las vacaciones de invierno en Bariloche, porque es la primera vez que se está dando esto en el sector sur de Argentina, teniendo en cuenta el mes y la fecha. Esto da una buena expectativa para todo lo que va a ser la temporada de esquí en las vacaciones de invierno. Toda una maquinaria ya comienza a moverse, principalmente en lo que tiene que ver con el sector turístico. Y según el pronóstico, las lluvias y nevadas van a continuar más días. Temperaturas mínimas de entre menos 2 grados centígrados y máximas que van a llegar a tan solo 5 grados centígrados. Así que estas son las imágenes correspondientes a Bariloche, Argentina. Un poco de noticias internacionales que tenemos para ustedes aquí en la mañana de cada día. Bueno, 8 y 25. Llegó el momento de comer rico y delicioso. Vamos hasta Luchi y hasta Rodri, que ya nos traen el menú del día de hoy para poder disfrutar de un lunes y empezar la semana con todo. Así que, vamos. Y vamos a las informaciones que ya les adelantábamos. Lo que tiene que ver con este allanamiento en las oficinas de la Municipalidad de Luque. Vamos a escuchar los detalles que daba hace unos minutos el fiscal Jorge Escobar. La fiscalía, la unidad penal número 2 de Luque, desde las 7 horas del día de hoy ha realizado un allanamiento de la Dirección de Obras de acá de la Municipalidad de Luque. El mandamiento ha sido firmado por el juez de atención permanente de la ciudad de San Lorenzo, el departamento central, el doctor Diego Corbeta, autorizando a esta unidad fiscal con efectivos policiales de poder incautar documentaciones pertinentes a la zona de obra o supuestas obras que existirían en la zona de conflicto o en la zona en donde habría caído este vehículo vez pasada donde lastimosamente han perdido dos personas la vida. Nosotros hemos requerido al municipio, tenemos el sello de cargo que ha recibido aquí mesa de entrada y no hemos recibido en un tiempo prudencial que hemos dado al municipio de carácter urgente. Entonces hemos creído ya pertinente acudir aquí a venir a buscar lo que hemos solicitado y bueno, en ese sentido hemos encontrado documentaciones. El secretario general del municipio, el doctor Manuel González, autorizó el ingreso a la dependencia. Hemos verificado que existen varias otras dependencias como construcciones viales, también obras particulares. Bueno, esto era lo que mencionaba el fiscal Jorge Escobar. Algunos de los puntos más importantes, por cuestiones de tiempo no podemos pasar todo lo que él mencionaba, pero hay dos tipos penales por lo menos de los cuales se basa para ir investigando distintos aspectos de lo que ocurría con este raudal que se cobraba la vida de madre e hija. Uno, ellos investigan posible intervención peligrosa en el tránsito terrestre y por segundo ámbito, alguna figura culposa fue lo que dijo el fiscal Jorge Escobar, quien encima de todo fue ninguneado su pedido porque él le había solicitado a la municipalidad de Luque que en un periodo de 24 a 48 horas remita todos los documentos de trabajo que haya realizado el municipio en esa zona donde finalmente fueron arrastrados por el raudal los automovilistas y los integrantes de esa familia. La municipalidad de Luque ninguneó su pedido y él no tuvo de otra que solicitar este allanamiento para poder agarrar y juntar todos los documentos que hacen parte a las obras. Dice que se hicieron algunos trabajos en la zona donde ocurría este terrible percance en el año 2018 y van a ver, también van a acotejar si hay solicitudes también de comisiones vecinales que le hayan pedido a la municipalidad que arregle, que solucione y que ponga un vallado que sea realmente seguro en ese mismo punto. Y le sumo más, aparentemente, todo parece indicar y están esperando la respuesta del municipio de Artigas y de la Opasi para corroborar si el conductor del automóvil en el cual iban estas cinco personas, un miembro del grupo Lince, tenía o no registro de conducir. Según él sí tenía y lo perdió allí en medio del raudal, pero hay algunas sospechas de que aparentemente él no haya contado con registro de conducir para estar manejando el automóvil que adquirió recientemente. Así que son las informaciones de último momento que hacen referencia a este tema, compañeros. Nueve de la mañana, doce minutitos. Bueno, y aparte de esto, hay información política también de novedad. Una nueva fuga dentro de un partido político que pierde su representación en la Cámara de Senadores porque hace unos minutos nada más, Orlando Pener, el ahora ex senador por la... Bueno, senador, pero ya no formando parte del partido. Patria Querida anunció que presenta su renuncia al partido. Estaba leyendo recién, ¿irá a la ANR? Y hay que ver, tiene bastante afinidad. De hecho que hoy creo que figura una reunión justamente con Santiago Peña en horas de la tarde. Por eso. De Orlando Pener. Es como que se empieza a especular, ya, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ahora dio el comunicado de que renuncia a Patria Querida. Que muchas renuncias le están dando en los últimos meses a partidos políticos. Y Patria Querida pierde directamente su representación en el Senado de esta manera. Renunció al partido, Patria Querida, Orlando Pener. Él habla de divergencias con el partido. Bueno, noticias que vamos a seguir desarrollando en los demás servicios informativos. Momento a hablar de Amos del Fuego, Luchi. Estuviste prendida ayer a las 20 y 30. Claro que sí, por supuesto. ¿Me escucha? Hola, hola, hola. Claro que sí, por supuesto. Tenemos un resumen de todo lo que pasó. Fue el cuarto capítulo de Amos del Fuego. Así que aquí van todos los detalles para que puedan ver este resumen de lo que pasó ayer domingo a las 23. 20 y 30. 20 y 30. Les tocó mucha lluvia. Tengo una imagen porque es un apoyo, más que nada, lo que se vio el día de ayer. Y me decía, Chichi, tres días de lluvia les tocó. Tres días de lluvia. Mira lo que es intensa lluvia en la zona de Misiones. Obviamente, esto también puso a prueba a los participantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer un asado al aire libre, tranquilo, y todas las parrillas se empezaron a reducir en tamaño y en espacio. Y hace un desafío interesante. Vi que estuvieron clasificados entre ellos, mi amigo, Nicolás Casabianca, pero cuatro parrilleros clasificados en la segunda prueba que siguen en competencia. Nico Casabianca, por un lado, por ser el mejor plato de prueba, accede a la inmunidad. Nico López, Ariel Váez y Gabriel Riveros. Por otro lado, también tocó despedir a Juan Ferreira, uno de los parrilleros que también logró resaltar muchísimo. Sí, el religioso lo veíamos ahí que estuvo el viernes con nosotros. Sí, pero bueno, lastimosamente, Juan Ferreira no logró convencer al jurado que está cada vez más exigente, Chichi. Y ahora son duplas, ¿eh? Ahí estamos empezando a ver las duplas ya confirmadas para lo que se viene en Amos del Fuego. Me decía, Rodri, algo muy importante también, que a partir de ahora, al tener obviamente una menor cantidad de participantes, esto es como que se vuelve mucho más apasionante. Claro que sí, se ve más el proceso. El proceso, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí, 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 importante esto, ¿eh? Ya saben, a las 20 y 30, este es recién el cuarto capítulo y parece que está hace meses esto. Sí, 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 sí. Bueno, y tenemos el avance también del capítulo número 5 de Amos del Fuego. Adelante. Hoy les toca cocinar con una técnica de la famosa parrilla tambor. Yo, mis compañeros relajados, sentados, tomando ferreré, yo no quiero estar en su posición, yo quiero cocinar, me encanta. La temperatura es importante para una cocción de hueso y la parrilla tambor, eso es lo que justamente da. Me gusta mucho, espero sigamos trabajando en presentaciones. A mí, personalmente, este es el punto que me gusta. El mejor plato, el mejor parrillero, representa dos platos muy buenos. Quien tiene el mejor plato es... ...con un feriado por medio, así que la gente va a disfrutar a full. Hoy, Abulto, festejo por el día al maestro del profesor, así que va a seguir disfrutando de eso. ¡Feliz día! ¡Feliz día, maestro de maestros! ¡Feliz día, maestro! ¡Feliz día, maestro de maestros! La mañana de cada día fue presentada